Marcelo Rato, cocinero del Centro Cultural 8 de Mayo, nos cuenta cómo funciona el servicio del comedor comunitario de la organización. Nosotros estamos cocinando para el barrio, cocinamos de lunes a viernes durante toda la semana. Puede ser 200 viandas o un poco más. ¿Qué se necesita para retirar las viandas? ¿Se tiene que anotar o directamente? ¿Cómo es? Tenemos un listado de la gente, pero mayormente se va renovando la gente, van viniendo, nuevas personas. Y bueno, a medida que van trayendo su tupper no le pedimos prácticamente nada. ¿Y cómo sobrevivieron a la pandemia? ¿Siguieron o tuvieron que parar por el tema de todo esto del COVID? No, no, el tema de la pandemia tuvimos abiertas las puertas, charlamos bastante en ese sentido porque todavía no sabíamos con el miedo que teníamos y todo. No sabíamos cómo íbamos a hacer, pero bueno, agarramos y decidimos abrir las puertas, dejarlas abiertas para seguir cocinándole por la gente también que tiene necesidades. Y bueno, la pandemia iba a tener mucho más. Bueno, y si alguien ahora que nos está escuchando quiere venir a retirar la vianda acá en el comedor 8 de Mayo, ¿en qué hora tiene que venir? A partir de las 6 de la tarde hasta las 7. Estamos nosotros repartiendo por ahora, porque por ahí vamos a modificar el horario también, porque ahora empieza el verano y por ahí va a ser de 8 a 9. Info Reconquista Voces del Territorio Nora y Chaco, vecinos del barrio 8 de Mayo, nos informan sobre el proyecto de reciclado en el barrio y también en Costa Esperanza y Costa del Lago. En el 8 de Mayo, hace un par de años, empezamos con el proyecto de concientización a los vecinos sobre la separación de residuos. Y como el proyecto fue un éxito en el barrio, hoy nos expandimos hacia Costa del Lago y Costa Esperanza. Junto con vecinos y compañeros del barrio, promocionamos y hoy ya estamos retirando los materiales reciclados o a reciclar casa por casa. Si tenés información para compartir, comunicate por WhatsApp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13. Info Reconquista, una construcción comunitaria. Voces del Territorio 15 56 63 35 36 Referentes de organizaciones barriales del área Reconquista, participan del taller de comunicación popular organizado por la Asociación de Mujeres La Colmena, FM Reconquista y el Organismo para la Integración Social Urbana, o PISU, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Escuchemos sus testimonios. Buenas tardes, soy Nancy de Costa del Lago y vengo a representación del merendero 8 de diciembre. Estoy en una organización y bueno, por medio de la delegada obviamente no se siente bien y me gusta. Tengo curiosidad de seguir conociendo y a ver qué se siente estar en la radio, conocer más gente. Muy aparte de ser promotora de salud, también la radio ayuda muchísimo en este sentido. Así que mucha curiosidad representando a la señora Liz González que vendría a ser referente nuestra del merendero. Viene directamente la invitación de la OPISU. Soy Benita de Costa de Peranza y vengo a la representación de Costa de Peranza. En realidad estoy acá porque estoy con la comunidad organizada de los profesores que están acá en el colegio USAM. Y ellos fueron las que me convocaron, las que dijeron que yo podía estar acá porque... Supongo que porque hablo mucho, conozco mucho la historia de todo el barrio. Y dice que soy la mamá de todo y por eso me mandaron acá. Y soy cocinera del padre Adolfo y siempre estoy en la iglesia también. Soy Erika, vengo a representación de la organización 8 de mayo y cooperativa Bella Flor. Lo que están haciendo hoy, se juntaron todas las cooperativas que son las recicladoras. Y bueno, hoy están autogestionándose y hoy tuvieron un estreno. Que me conecté, eran como 100 personas de nosotros. Yo también estoy acá siempre que puedo, me acerco con los compañeros. Me gusta compartir, me gusta todo esto lo que es la comunicación. Me gusta mucho involucrarme en proyectos nuevos. Me gusta socializar. Así que todo esto que son acercamientos así en el territorio, en los barrios. Estoy siempre predispuesto cuando el laburo me lo permite. Me acerco y le pongo un poco de onda para que todo fluya y todos nos encontremos. Escucha Info Reconquista todos los días por los 89.5 MHz. O en el canal de YouTube de FM Reconquista. ¡Atención familias! Apoyo escolar en Nuestra Señora del Rosario, Camelias y Santa Rita. Los martes doble turno, de 9.30 a 12.30. Y por la tarde, de 13.30 a 16.30. ¿Solo los martes apoyo escolar? También miércoles, jueves y viernes, de 9.30 a 12.30 horas. Apoyo escolar en Nuestra Señora del Rosario, Camelias y Santa Rita. Camelias y Santa Rita. Es una iniciativa del programa OPISU, Provincia de Buenos Aires. FM Reconquista Conversamos con Flor, coordinadora de los talleres de artes y oficios del Centro Universitario de San Martín, CUSAM, que funciona en contexto de encierro en la unidad penal número 48 de José León Suárez. Estamos muy contentos de volver a recibir a los profes, a los talleristas, después de dos años pandémicos. Antes de dos meses empezamos con una presencialidad cuidada, así que estamos muy contentos porque, bueno, sabemos que no es lo mismo hacer un taller de manera online que de manera presencial, así que estamos muy motivados de nuevo. Y Radio Mosquito es fundamental. La Reconquista es una de las radios que nos alojan semana a semana. Y la radio es uno de los lugares donde se relata todo lo que sucede, lo malo y lo bueno. Que por suerte tenemos el CUSAM, que muchos dicen que es un oasis en esta unidad. Venimos ahí como a saldar deudas históricas, digamos, de derecho a la educación, cultura, trabajo, arte. Llega tarde, digamos, en la mayoría de los casos, a las personas que están pasando por una detención, pero bueno, llega y de la mejor manera, ¿no? Con calidad, con humanidad. Así que sí, son espacios que los reciben amablemente, los recibimos amablemente, y que tienden a encontrar y ofrecer oportunidades y caminos distintos a los que conocen. Escuchá Info Reconquista por los 96.9 Megahertz, Radio Cristo de los Villeros. Cicela, referente de la Biblioteca Popular Carcova, se refiere a las actividades de formación en el barrio de la Escuela Popular de Géneros y Diversidades. Este sábado vamos a dar cierre para abrir otros, no otros ciclos, vamos a terminar un ciclo de formación popular artillera, en el marco de la Escuela Popular de Géneros y Diversidades La Carcova. Este proyecto nace a través del programa de Remedios y Macachas, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, y hemos, hace unos meses, lanzado esta formación en la Biblia. Estamos muy, muy felices. Esta escuela, que cerramos ahora este sábado, con la temática de participación política de género, fue una formación de ocho encuentros, todos los sábados, en cada encuentro una temática específica. Trabajamos participación política, género y trabajo, roles, tareas del cuidado, violencia, abuso sexual infantil. La verdad que abordamos en cada encuentro temáticas específicas. Cada temática lo desarrolló una dupla pedagógica, un compañero, una compañera de territorio o distintas universidades. Invitamos al gobierno local, al gobierno provincial, al gobierno nacional en materia de género a ser talleristas. Y en cada formación también invitamos, sí, a referentas, a referentes de la temática a venir a contar su experiencia. Son necesarios poder visibilizar las desigualdades de género que las mujeres atravesamos, informarnos, ¿no?, de qué es lo que es género, qué es lo que es el patriarcado. Porque tiene eso, ¿no? A veces la falta de comunicación o de información hace que piensen que somos feministas, que odiamos a los hombres. Pasaba eso, que vinían las compañeras, las mujeres a hacer la formación y pensaban que se iban a ir del taller, del encuentro, odiando al hombre, ¿no? No es por ese lado, es por otro lado, ¿no? De identificar, de formar, de nosotros asesorarnos. Son una formación para brindarnos herramientas a nosotras en lo que es materia de género, ¿no? ¿Qué es lo que están hablando cuando están hablando de roles y tareas del cuidado? Necesitamos que el Estado garantice nuestros derechos, que apueste a las organizaciones comunitarias de los barrios, porque somos nosotras que estamos poniendo ahí el cuerpo y se nos va la vida, ¿viste? Escuchá Info Reconquista en los 91.7 MHz por FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Walter Córdoba, integrante de la organización Barrios de Pie, nos informa sobre los desalojos realizados en la Villa Número 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace más de tres meses estas familias ocultaron este predio que era un basural, es un relleno de escombros, al fondo, ahí cerca de la containera se llama, y le quedó el nombre de Fuerza de las Mujeres, porque son 90 madres que están al frente de sus hogares. Son vecinas del barrio de la Villa 31, que con el tema de la pandemia se han quedado sin trabajo, que se quedaron sin la posibilidad de poder alquilar, porque aumentaron los alquileres, y no les quedó otra que construir su terreno, su vivienda precaria en ese espacio. Limpiaron, carpearon, sacaron los escombros, montañas de escombros, donde había basura, derrumbes, distinto tipo de materiales que fueron derribadas en las viviendas cuando se construyeron algunas viviendas en el barrio. En Retiro se ve la particularidad en el barrio que hay mucha gente que busca alquiler. Con esta cuestión de la pandemia no han podido resolver con Chanda su trabajo, lo informal que venían desarrollando, el trabajo de la economía popular. Entonces hubo algunos desalojos, y en estos casos, como conocen el barrio, terminaron yendo ahí a construir su vivienda, con chapa, con madera, con cartón, limpiando, ordenando, construyendo con material y así. Tratamos de que se genere una mesa de trabajo integrada por la justicia, el gobierno de la ciudad, organismos de derechos humanos, vecinos de la toma, vecinas de la toma, y organizaciones sociales. La verdad que en eso el gobierno de la ciudad y la justicia, sobre todo, desconocieron ese trabajo, ese recorrido. Entonces todo quedó en cuestiones mediáticas y en esta cuestión más de la vía judicial. O sea, no se le buscó una resolución consensuada, política, ¿no? Lo que se buscó es la imposición de la justicia y del gobierno de la ciudad, ¿no? Escucha Info Reconquista por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu. Info Reconquista, una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros bares. No vuelvo más, nunca a trabajar, para los esclavos de esta roña nomás. No vuelvo más, nunca a tirar, para la bestia que te quiere involucrar. Años trabajando para nada, con el mucho que es laburo y hay que morfar. Este es el mensaje que te quieren tatuar, tus días y tu tiempo al sistema regalar. Dios me ayuda aunque no quiera madrugar, las manzanas siguen frescas al mediodía. Todas las mañanas que viví fueron para atrás. Es el mensaje que te quieren estructurar, no bailes con el himno, que eso está mal. No tires de la soga que se puede cortar, no fumes esa cosa que es ilegal. Dale el duro al exotanil y algo no sepan. Esperanza no nos abandones, sabiduría protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. No vuelvo más, nunca a trabajar, para los esclavos de esta roña nomás. No vuelvo más, nunca a tirar, para la bestia que te quiere involucrar. No voy a tirar la toalla, no, voy a buscar la metralla. No voy a tirar la toalla de una lírica combativa que nos dé la fuerza y la energía positiva y creativa. Digo bam, 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 pegando como un titán. Digo bam, 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 nadando como el caimán. Digo bam, 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 lejos de la costa se va, siempre pa' adelante, nunca pa' atrás. Y es que estamos esperando, también anhelando. Vamos caminando, corriendo y trotando, construyendo el día. Marchándonos por la vida, subiendo por la cima. Escalando la montaña, remando contra mar, surfeando por los ríos. Estamos y espesamos, venimos, creamos, vamos y venimos. Buscando el camino vivo, que hable de un mensaje, mensaje positivo. Esa que los malos momentos negativos, unimos nuestra ciencia, cuidando la conciencia. Esa es nuestra verdadera ciencia. Con nuestros corazones... Esto fue Info Reconquista. Info Reconquista. Voces del Territorio. Info Reconquista.